Muy buenas mis amores, hoy estamos otro día más en mi canal y bueno, hoy os traigo un vídeo que lo hice también el año pasado y fue sobre la experiencia con las dilatas que como podéis ver aquí hay una y aquí hay otra y diréis, Miriam, ¿por qué las llevas diferentes? porque soy así entonces, os voy a explicar esta vez mi experiencia el otro vídeo que tenéis, que os lo dejaré por aquí o por aquí fue de los 6 milímetros o 8, creo que fueron 8, ¿vale? porque yo empecé, bueno, ahora os lo cuento así que bueno, así que si queréis ver mi experiencia de los 12 milímetros de dilatación quedaros en este vídeo, así que vamos a ello Lo primero os contaré y como os conté en un vídeo anterior que hice yo empecé con 6 milímetros me parecía que estaba bien esto también está relacionado, por así decirlo, con el tema de los tatuajes y es que una vez que te haces un tatuaje quieres más y más y más pues yo creo que con las dilataciones me pasó exactamente lo mismo o sea, yo empecé con las de 6, me quedé ahí y vi que una amiga mía también se las empezó a hacer y dije, uy, creo que me las voy a hacer un poquito más grande de 8 milímetros, me las hice de 8 y hasta hace poco un día así me entró otra vez la Neura, las quiero más un poquitito más grandes y las hice no me disgustan, la verdad que me gustan porque ahora os enseñaré a cámara, ¿vale? para que las podáis ver son de 12 pero lo bueno que esta medida se suele cerrar sin problema ninguno no hay que hacer ni operaciones estéticas nada una vez que pasamos de los 12, sí porque ya cuesta más de que nuestro lóbulo se cierre pero así no pasa nada así que por eso también lo hice si no me hubiera parado los pies de los 8 milímetros y nada, os las voy a enseñar de cerca para que las podáis ver y os voy a seguir explicando mi historia vale, como podéis ver aquí llevo una que es de silicona la verdad que son súper prácticas porque no huelen, no duelen son súper prácticas de poner o sea, son súper bien yo las recomiendo y luego en el lado derecho como podéis ver este es un plug no sé si se apreciará en cámara pero lleva como una gomita para que no se nos salga y es más rígida esta sí que puede oler un poco y me cogí esta de color rosa pero bueno, tengo millones más de dilataciones tengo blancas de plug si no de silicona también me he cogido un montón porque ya os digo son súper prácticas no te molestan al dormir no son rígidas no te molestan o sea, de lo mejorcito del mercado todo me lo compro por la página de Crazy Factory que os la dejaré por aquí abajo en la cajita de descripción donde las podéis encontrar y compraros todo tipo de medidas para dilataciones o piercings o lo que vosotros queráis vais a encontrar de todo en esa página para compraros mi experiencia acerca de ello fue que me dolía empecé con la de 9 y fue un wow, que guay no me duele perfecto hasta que llegó la de 10 porque yo utilizo unos palitos y llegó la de 10 y mi día me empezó a flipar las violas estrellas el universo la galaxia entera o sea, fue una pasada chicos es un dolor que yo decía en la que me metío y recuerdo una noche de estar durmiendo ¿vale? y decir me las quito a tomar por culo me quedo con las de 8 no quiero saber nada de las dilataciones o sea me llegué a pasar tan mal que me dolía tanto y era a veces tan incómodo para dormir que decía mira adiós lo siento mucho me las quito ¿sabes? me dejé dinero en comprarme los plugs y demás para luego y dije a ver no pasa nada porque te duela un poquito luego me cambié la de 12 que os voy a enseñar el palito el de 12 me compré este porque dije bueno es el último vamos a hacerlo un poco más gracioso ¿vale? os lo voy a enseñar en cámara como podéis ver visto no parece tan grande pero bueno son rígidos eso sí son de acrílico y bueno este fue el último el de 12 el problema que tuve fue que bueno al entrarlo pues me llegaba hasta cierto punto y de ahí no me pasaba y era como un poco a ver por dios entra ya pero bueno con paciencia y todo acabo entrando yo sí que no quería meterme prisa porque mi novio bueno fue un desastre de los desastres le salía sangre se le hizo una herida o sea asqueroso y yo pensando a ver yo no quiero que me pase eso me pasa eso y sí que me han dado más por culo las dilatas pero no fue el caso entonces bueno esta me dolió un poquito porque es lo que os digo me costaba al entrar he utilizado crema jabón todo para que me pudiera entrar y una vez que me entró ya está se acabó la molestia notaba un poquito de presión porque es lógico pero nada más no fue nada más extremo y luego pues tardé creo que unas dos semanas dos semanas y media estuve bastante tiempo y luego pues para limpiarlo jabón jabón y agua vale y ir lavándotelo aún así tienes que seguir aunque las tengas cicatrizadas porque te tardan unos dos o tres días por ejemplo la negra que es la que yo tengo más reciente que ayer me lo quité sigo aún lavándomelo vale para que se cicatrice mejor no se me infecte ni nada pero eso lo tenéis que seguir haciendo continuamente para que esté limpia no huela y esas cosas así que nada chicos y chicas este ha sido mi experiencia con las dilataciones de 12 milímetros no sé qué más os puedo explicar la verdad os he explicado más o menos cómo me ha ido la limpieza cuánto tardé yo si os gusta en el tema de las dilataciones lo recomiendo porque bueno no queda muy muy feo muy estéticamente feo yo de hecho trabajo en la estética y la belleza y no tengo problema pero bueno cada persona es un mundo habrá personas que le parezca esto una barbaridad personas que le fascinen como yo como vuelvo a decir cada persona es un mundo yo opiniones tenemos todos yo siempre las respeto pero a mí personalmente me encantan y nunca pensé que me llegaría a hacer la verdad y ahora que las tengo es como me encanta como me queda así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta o queréis alguna cosita dejádmelo en los comentarios que yo me lo leeré todo y nada nos vemos en el próximo vídeo así que un besito muy grande ¡Mua! 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 ¡Mua!